1914 Montevideo. Delmira. Más lejos en la noche. Vamos. De la antología poética íntima de Delmira Agustini. Explosión. Si la vida es amor, ventida sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor cebea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche triste, fría. Rotas las alas de mi melancolía como una vieja mancha de dolor. En la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. La vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda canta, besa. Gracias. Gracias. Gracias.